¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Te muevas. No te muevas. ¡Hey! ¿Cómo desarmar a una persona que te está tratando de atacar con una pistola o un arma? Antes de ver este video, les tengo que dar una advertencia. Lo que van a ver a continuación es entrenamiento de policía. Recuerden que nosotros cargamos un chaleco antibalas. Si se llega a disparar, esperemos que eso nos ayude a proteger. Lo otro es por cuestiones legales y por lo sensible que es el tema. El video que van a ver también es por entretenimiento y quiero ser claro con lo siguiente. Esto es solo en una situación donde no tienes ninguna otra opción y estás a punto de perder la vida y la única opción de salvar tu vida va a ser esto porque es algo muy riesgoso y muy peligroso y quiero que lo tomemos con esa seriedad. Pero bueno, con eso aquí les muestro el video. Bienvenidos. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus compartidas. Este es el saludo de Santo Cornejo. Primero que nada, para los checadores de Facebook y YouTube, esto es una pistola de juguete para entrenar. Nosotros nunca vamos a usar una pistola, una arma verdadera para ningún entrenamiento, aunque sea descargada. Las armas no son juegos. Como dice el dicho... Las armas las cargan. El diablo, sí. Aquí estoy con mi amigo Víctor. Les vamos a enseñar unas técnicas que puedes usar para desarmar a una persona que está intentando atacarte con un arma de fuego. Quiero ser muy claro con esto. Si una persona te está saltando con un arma porque quiere dinero, dale el dinero. Tu vida vale mucho más que el dinero y no vale tratar de usar esta técnica para salvar dinero. Mejor salva tu vida. Pero si tu vida está en tan grave peligro donde piensas que no puedes salir de esto, esto puede ser una opción. Claro, lo más importante es siempre practicar para poder implementarlo. Primero, mentalmente, estoy dispuesto a hacer esto y después practicar y practicar y practicar para que si estás en una situación de estas puedas actuar como lo digo. ¿Estamos listos? Listos. ¿Estirado, estirado? Yes, sir. Aquí vamos. Lo primero que vamos a hacer es de que Víctor va a estar enfrente y me va a apuntar. Llega la ley número uno. Bueno, la regla número uno es de que lo primero que tengo que hacer son cuatro pasos. Primero, tengo que... Desviar. Desviar. Después tengo que controlar. Y el controlar lo vamos a hacer de esta forma si está enfrente. Cuatro, va a ser atacar. Perdón, tercero atacar. Cuarto, desarmar. O lo vamos a hacer un poquito más rápido. Obviamente estamos practicando y no voy a usar toda la fuerza contra Víctor. No sería justo ni él lo va a hacer. Lo mismo es para que entendas un poquito la técnica y después la puedes ensayar un poquito más. Una de las cosas que Víctor no va a hacer va a poner la mano en el gatillo. ¿Por qué? Porque cuando se va a manobrar el arma se le puede fracturar el dedo. A una persona real, pues qué importa. Estos movimientos son rápidos. Víctor está enfrente de mí. Voy a hacer esto. Me voy a mover yo y voy a mover el arma. Si dispara para allá no hay problema. El control que voy a usar en el arma es de que si se dispara un tiro ya no voy a volver a cargar. Una pistola semi-automática después de ese tiro si no le permites que cargue a la otra bala se va a atorar. Esto te va a ayudar porque si jala el gatillo ya no va a poder tonar el arma. Ya no te va a hacer daño. Entonces, volvemos a hacer... Estamos aquí. Me voy a hacer un lado. Si termino aquí voy a terminar. Te voy a tener cuidado. Va a terminar mi mano probablemente dañada. Entonces, te quieres enfocar más que nada en medio en la parte de atrás. Entonces, estamos aquí. Va a ser así. Lo vamos a llevar a su pierna y lo vamos a atacar al mismo tiempo. En este momento no quiero patear porque no quiero que me vaya a disparar el arma en mi pierna. Entonces, estamos aquí. Volvemos a hacer lo mismo. ¡Ey, ey! Me voy a hacer hacia atrás. Voy a bajar la mano. Lo voy a atacar. Y después... Ahora, él tiene una mano suelta. Probablemente también me va a... Tratar de atacar. Entonces, tienes que ver qué vas a hacer. Pero no quieres soltar esto. Al final de cuentas, vas a meter la mano hacia abajo y vas a hacer este movimiento para sacarlo. De aquí, como policía, yo usaría mi propia arma. No usaría esta porque ya... Ojalá el tiro ya no esté funcionando. Esa es una técnica si está una persona enfrente de ti. Ahora, si la persona está al lado tuyo, estamos aquí. Llega al lado a la cabeza. Oh! Ok. Me va a decir algo. Estoy viendo algo aquí al lado. Es muy normal. Las personas esperan que levantes las manos cuando te están diciendo esto. Entonces, esta acción normalmente no va a alertar a la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te muevas. Es un asalto. Vas a mover tu cabeza y la pistola. De la misma manera como estábamos aquí, hiciste esto. De aquí simplemente vas a hacer esto y vas a volver a bajar. Ok. De lado y de enfrente es prácticamente lo mismo. Obviamente, la persona tiene que estar a cierta distancia tuya. Si está muy lejos, pues nada te va a servir. Pero ojalá tengas más tiempo para esconderte o hacer otra cosa. Ahora, si está en la parte trasera. Estamos aquí. Lo importante... va a tener o va a usar mano derecha. Yo lo que voy a hacer es ver. No es muy... No es muy... Falta de lo común. Que levanten las manos y veas. ¿Por qué? Porque es importante la forma que me voy a ir. Normalmente me voy a ir adentro de su cuerpo. Aquí voy a atacar y si ven aquí atrás el arma va a estar pasada de mí. Va a ser difícil. Y si le pongo presión trata de manovrarla hacia mí. Puedo poner presión con esta mano y de hecho el golpe que le voy a dar va a ser probablemente si lo hago rápido y con fuerza. Esto va a ser lo más violento que vas a estar en tu vida. Vas a usar todo, todo, todo lo que puedas con tu cuerpo en este ataque. Va a ser rápido. Lo vas a golpear. Normalmente el arma sola va a caer. Si no cae y estás aquí vas a seguir atacando. Si es de que no cayó vas a tener que tratar de irte por acá y hacer esto hacia alejado de su mano para poder sacarla y de paso le puedes dejar un recuerdo. ¿Qué pasa si te equivocas? Digamos, está ahí y en vez de hacer esto, este ataque me voy por este lado. Va a ser menos efectivo pero de todos modos voy a hacer lo mismo. De aquí puedo agarrarlo a patadas y puedo protegerme pero el arma ya no está apuntando a mi cuerpo. ¿Qué es lo que más quiero yo que suceda? El peligro más grande es que esa arma esté apuntando a tu cuerpo y a tu persona. Entonces, recapitulamos, no importa dónde esté, lo más importante va a ser desviar. 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 Tú lo vas a practicar. Si me equivoco, esto sería lo correcto. Si me equivoco lo hago aquí, sigue. No te vas a ir, vas a decir ay, ya no era por aquí y te congelas. Hasta ahí llegaste. Si estás aquí, lo que vas a hacer, te vas a mover aquí y vas a continuar el ataque de reversa. Normalmente, si te vas así, especialmente si una amante lo tiene con uno. Ahora, ¿qué pasa si se lo tiene con los dos? Lo está agarrando con las dos manos que es una mejor técnica de agarrar un arma. Ahí está más difícil. Te vas a ir con una y vas a tener que agarrarlo porque él tiene fuerza. Vas a tener que agarrar las dos y vas a tener que luchar por el arma si tu vida ya está en peligro y vas a perderla. Por lo menos lo puedes hacer luchando. Pero lo primero que tienes que hacer es mentalizar esto para poder hacerlo. ¿Alguna pregunta? No, no. Cuando me doblas la mano es muy difícil de volver otra vez a ponerla. entonces, sí, se me hace muy buena la técnica del torcer la articulación, ¿verdad? Sí. Y lo importante también que tiene que ver con eso, lo vuelvo a repetir, ahorita estamos practicando. Lo vas a hacer rápido y con toda tu fuerza. La persona normalmente no va a estar esperando. Una persona que te tiene así piensa que ya te tiene. No está esperando que vas a dar vuelta y le vas a dar un guamazo en la cara y que lo vas a tumbar. Espero que esto les ayude un poquito. Pero eso es todo por hoy. Se está esperando con el juego aquí con Víctor Hugo. Si quieren clases de guitarra, ahí les pongo el húmero en los comentarios. Ahí estamos. Gracias. Hasta la próxima.